Ay, Mari, ¿qué es todo bien? No, no, hombre. ¡Tardo! Ay, Mari, tengo un reto aquí. Si te comen 4 galletas de salto, un minuto, un minuto. Ahí fue. No tiene que hacer nada en la boca. Son un metro. Míralo. Dale. Para que te emociones. Dale, papi. Vamos a buscar algo para que te emociones. Míralo. Dale, papi. Dale, Mari. Dale, Mari. ¿Qué? Veinte barras y dale siete. Para el siete. Ay, Dios mío. Una salchipapa. Dale, Mari. Dale, ¿qué? Dale, dale, dale. Dale, papi. Dale, papi. ¿Qué? A ver. La ganada. Dale, dale. Dale, no te tienes tú. Dale, 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 dale. Veinte barras, dale. Veinte barras, dale. Veinte barras. Dale, que lo tienes tú en la boca. Dale. Todo en la boca, compadre. Dale. Traga. Traga, dale. Traga. Chaval. Habla duro No quiere tomar agua No quiere tomar agua No la bote No la bote No la bote No la bote Tiene que comer la todita No la bote Dale, dale Eso es peor No la bote Quítate el calor Maticas más rápido Maticas más rápido Maticas, dale, dale, dale Maticas, dale, dale Cuatro segundos, dale Dale, dale Aja Ruben Aja, mira, mira, ahí están Dale Dale Díganme que es el segundo Aja 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 Dale, manique Tengo un reto Dime Cuatro galletas Tiene un minuto Tiene unos 20 bar Eso baja Quiero Cuidado Cuidado Tengo đo Tengo un noch Enh Tengo un ex Tengo un viejo Tengo un viejo Tengo un viejo vete en tiempo los fanatic que hayan no se motilen traigan la motila traigan la motina la motila sin botada lleva 10 segundos más venga, con 40 segundos dale ¿Vale? Claro, hombre. ¡Ay, sí, ya te vi! ¡Pero traje, estamos al suelo! ¡Estamos andando las cosas! ¡Está bien! ¡Está bien, el bigotón! ¡Está bien! ¡Vale, pero tienes que tragarle! ¡No, pero tienes que tragarle! ¡Ya ve, el otro! ¡Ve! ¿Dónde está el cronómetro? ¡Está bien! ¡Mierda, ya! ¡Vale! ¡Vale, vay, vay! ¡Vente, abarra de huevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!